Al cumplirse los 10 años de los llamados falsos positivos de Soacha, se conoció que el coronel en retiro, Gabriel de Jesús Rincón Amado, condenado a 46 años de prisión por esos hechos, solicitó acogerse ante la Justicia Especial de Paz. Un juez de ejecución de penas ordenó su libertad, pero no se hará efectiva porque tiene otra condena en su contra. Abogados y víctimas de los 14 jóvenes asesinados afirman que persiste la impunidad. No ha habido verdad que permita establecer cuál fue la dimensión del fenómeno. No se ha hecho justicia como nosotros esperábamos. Se conoció que existen 5 mil casos de falsos positivos registrados y solo 3 mil investigaciones en la Fiscalía.